en mi ídolo. Aún no has visto nada. ¿Ah, no? ¿Y qué más tengo que ver? ¿Qué más hacen? Pongo presidentes. Elijo al que proteja los intereses de los que manejamos este país y es prestigio al candidato que amenace sus intereses. Interesante. Cuéntame más. Si te parece tan interesante, deberías trabajar para mí. ¿Me está hablando en serio? Tengo cara de tomarte el pelo. Soraya, eres una mujer hermosa. Tienes el perfil perfecto para infiltrarte con un candidato que está fuerte en las encuestas y que nos anda desafiando abiertamente. ¿Pero qué tendría que hacer? Eso lo charlamos luego. Solo quiero que sepas que tú puedes llegar muy alto en el inframundo de la política, los negocios, el poder. Porque ¿quién es alguien si no tiene poder? Nadie. Nadie. El poder. Los sicarios cumplieron. No, no. Pusieron la bomba, la ensayaron. Que no se haya muerto Catalina Pequeña no es problema mío, es problema suyo. Sí, pero ¿cuál era el objetivo? Que se muriera y no se murió. ¿Quién llamó por teléfono? ¿Quién amarró todo? ¿Quién se puso a hacer llamada? Yo, yo fui, yo fui. ¿Para por qué me tocó? Porque era nuestra hija, entiéndalo. ¿Usted qué cree? ¿Que quería que se muriera la niña? ¿Me cree así? Ah, ¿a usted sí le importa? ¿Usted no me dijo que era mi hija? ¿No me dijo que era mi hija? Miren, Mariana. O era la niña, o era Catalina. Ay, cállese. Qué veía que están llamando. Es Dayana. ¿Quién me va a meter? Todo por culpa suena. ¿Qué va, Dayana? Ajá, Mariana. Esperando recibir buenas noticias de tu parte, a ver si por fin tengo algo que celebrar en este día. Ahora me estoy dando en ese problema. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Ahora se me viene Villa Encima. No me digas que hay malas noticias. Pues sí, si hay malas noticias. Catalina Lamediana no se murió, está viva. ¿Por qué? Pues está muerta Salangaruta. ¿Por qué no la mataron? Necesito que... Necesito encontrar a un tipo que trabajaba con Aníbal y con Octavio. Es un tipo poderoso que maneja todos los hilos de la política y del poder en este país. Claro que sí, patrona. Dígame qué quiere que haga con él. Que le encuentre. Yo lo hago. Dígame cómo se llama. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Este dolor no me deja pensar, calvo. Este dolor. Pero yo sé que me voy a acordar. El apellido era algo... en dieta, no sé. Pero tengo pistas. Pero qué pistas son, patrona. Pistas, no sé. Pistas, pistas. Iba... Iba con Octavio a Bogotá. Yo sé cuáles son las oficinas. Se reunía con la gente de Mano Negra. Y yo sé con quiénes se reunía aquí en la alcaldía. Sí, patrona, pero solamente hay un problema. Octavio está muerto. No seas tuyo. Me está hablando Octavio. Estoy hablando del tipo. Tenemos que encontrar el local. El apartamento de Octavio está intacto. Ahí no vive nadie. No sé, un teléfono, una agenda. Algo... Perfecto. No se preocupe. Tranquila. Yo me encargo de entrar a ese apartamento hasta que encuentre alguna pista para encontrar al tipo que usted está buscando. Eso es lo que quiero. Tenemos que ir a la madrugada porque ese lugar está vigilado. No sé, sí. Yo sé cómo hacer mis vueltas, patrona. No sé, no se preocupe. Yo vine para apoyarla a usted. Busque ese medicamento. Busque ese medicamento. Busque ese medicamento, por favor. Ya se lo traigo. No se preocupe. Eso sí me gusta. Que no pierdas la tranquilidad. Así que podemos seguir hablando, ¿verdad? No quiero que estés nerviosa. Lo que pasa es que tú y tu hijo van a... van a tener un... un cambio de vida. Es que mi... mi plan contigo es... ambicioso. Cuando dice ambicioso, me aterra. No, 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 no. No tienes que tener miedo. No. Yo te voy a proyectar como... una de las damas más importantes del jet set de este país. Me importa muy poco si no sé si mi hijo está bien o no. ¿Y esto? Esa es la llave de tu nuevo carro. Y ese es el control remoto de tu nueva casa. Es una casa inteligente. Mire, esto a mí no me impresiona si yo no sé dónde está Mateo. Él está bien. Está allá. Ven y duerme con él. Ay, señorita, me duele mucho. Ya le vamos a atender, señor. Ay, muchas gracias. ¿No tendrá por ahí una pastica para el dolor? Sí, sí, señor. Es que no puedo casi ni respirar. Es un dolor intenso. No me deja casi ni caminar. Venga por acá. Ay, muchas gracias, señorita. No sabe cuánto le agradezco. Me duele muchísimo. Ay, es que es un angelito, ¿es cierto? Nachi y yo estábamos derretidos con ella. Solamente pone pereque cuando uno le va a cambiar el paño. Sí, pone mucho pereque. La conocí hasta muy rápido en tan poquitos días. A mí me parece mentira que esté sana, que la logre proteger a Nachi. Bueno, que estemos vivos después de esto es un milagro, Cata. Es un milagro, Cata. Tú lo has dicho. Todavía la descarada tiene... Es que... Te refieres a Mariana, ¿no? Cata, tu hija no sabe lo que es la vergüenza. Lo sé, lo sé. O sea, tuve el descaro de venir por la niña. Yo no te lo permití. No, menos mal que no lo hiciste. Menos mal que no se lo permitiste. Porque si Mariana viene, yo quiero estar presente. ¿Le vas a entregar a la niña? Claro que no. Ni loca que estuviera, no se la voy a entregar. Pero quiero hablar con ella, quiero hablar sobre el atentado, por ejemplo. Fue ella, ¿cierto? Me preocupa su integridad mental, que si se lleva a la niña, la integridad física de la niña. ¿Qué, Cata? Me preocupa. Tiene que ser tanto lo más superaste a tener una hija como ella. Te entiendo. Es demasiado doloroso. Es demasiado doloroso ver lo que se está convirtiendo en mi hija. Sí, muy doloroso. ¿Ahí duele? Sí, sí, doctor, ahí. Ya es. Sí, ahí es, ahí es. Yo no encuentro la causa del dolor. Yo lo veo muy bien. Bueno, doctor, si no quiere saber qué es dolor, nos va a colaborar, ¿vale? Tranquilo. Yo les voy a colaborar lo que ustedes me digan, pero guarde eso. Mira, amigo, ahora me la voy a callado. Quiere seguir vivo, claro. ¿Y tú crees que me la pueda llevar? Pues dijeron que no. Dijeron que... que nos avisaban para darle alta, que necesita conciliar el sueño unas horas. Acompáñame a ver a Nachi, por favor. No, Cata, pero mira la hora que es. Además, él está en la UCI. Lo intentamos, por favor. Quiero ir contigo. Está bien. Y de paso, le pregunto a un doctor si me puedo llevar a la niña. Eso. ¿Sí? Sí. Disculpe, doctor. ¿Para dónde van? Eh... Mi paciente. Yo le di de alta ya mismo. ¿Y el permiso de salida? Eh... Aquí está su permiso de salida. ¡Quietos todos! ¡Calmaditos y cooperando! Tranquilito, tranquilito. Se va a quedar calmadito. No, no, Juan, pues, ¿vale? No va a llamar a nadie. ¿Listo? ¡Quietos todos! ¡Quieticos, quieticos allá! ¡Ningún movimiento! No los podemos dejar escapar y llevar un bebé. Dos hombres acaban de robar un bebé. A todos los guardias revisar piso por piso para saber qué bebé fue. Vamos. ¿Cómo Mariana pudo ser capaz? Porque su hija es un monstruo, don Santiago, y yo he tratado de abrirle los ojos, pero ninguno de ustedes me ha querido creer. Y ahí es que enfrentarla entre los tres, tenemos que enfrentarla, tenemos que hacer algo. ¿Cómo? Si ni siquiera sabemos dónde está. Porque ella va a volver acá. Don Santiago ya vino. Ella está buscando llevarse a la niña. Aquí la vamos a encontrar. ¿Qué dices, Catarín? No se habla como carnada a la bebé. Es la única manera de llegar a ella. Estoy de acuerdo con mi hermano. Eso es lo que hay que hacer. Sí, buen día. Buen día. Eh, hago un favor, es que... Momentico, o sea, yo aquí, aquí no estaba un paciente. ¿Será que lo cambiaron de habitación? ¿El señor Daniel Cerón? Sí, 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 el mismo, el periodista. El señor desapareció desde anoche. ¿Cómo? Sí, parece que se escapó del hospital. Pero, momentico, ¿cómo que se escapó? ¿No estaba delicado? Sí, estaba muy delicado. Sus heridas ni siquiera habían sanado, pero se escapó. Bueno, pero entonces, ¿por qué escapó? Señor, yo no tengo esa información. La verdad, solamente deseo que el paciente se encuentre muy bien. Pues, yo también. Hasta luego. Lo sentimos mucho, Patricia. Ay, el jefe Miguel nos va a hacer mucha falta. La verdad es que el jefe Miguel deja un vacío en esta institución que es muy difícil de llenar. Así es. Quisiera saber por qué me mandaron a llamar. El jefe Brandon está aquí. Necesita ver a la gente. Bueno, ¿me acompaña, Toni? Claro que sí. No, agente, usted no. El jefe Brandon necesita ver a la agente Santana Soles. Ah, ok, Patricia, gracias. Con gusto. Ay, Dios mío. Eh, pues, Toni, mientras estoy con Brandon, usted averigua a qué horas es el funeral de Miguel. Claro que sí, señora. Y desayeme suerte. No la necesito. Mm. ¿Jefe? ¿Me mandó a llamar? Por favor, agente Santana. Te voy a encontrar, maldito perro. Te voy a encontrar, maldito perro. Te voy a encontrar donde sea. Te voy a encontrar donde sea. Te voy a encontrar donde sea. No me voy a impedir. Te amo, te amo, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, yo veré con toda. Vamos pa'lante. ¿Quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno, Si hay Paraíso? Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo. Y de paso el mío.